Brutales golpizas y persecuciones se han cobrado la vida de varios jóvenes en el país, siendo la muestra más fehaciente de los excesos y abusos policiales. Solo por nombrar algunas víctimas de esta práctica inhumana, se pueden citar los casos de José Gregorio Custodio, Leslie Rosado, Richard Baez y David de los Santos. Este es el motivo por el que la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados invitó al director general del Cuerpo del Orden a explicar dichos hechos, así lo indicó su presidente Carlos Sánchez. La ciudadanía está convulsionada no solamente por el tema de estos jóvenes, tanto el de San José de Ocoa como el del NACO, sino por el propio incremento que ha tenido la inseguridad ciudadana en la República Dominicana. Él viene este lunes 9 de mayo a la comisión para explicar. Ya hemos visto que tanto la Procuradora General de la República como el Ministro de Interior se pronunciaron, pero esperamos que no se quede en simple pronunciamiento, sino que se llegue hasta las últimas consecuencias. Servio Tulio Castaños Guzmán, quien coordina la Comisión de Reforma Policial, aseguró que el gobierno debe acelerar el proceso de reordenamiento de la institución. Nosotros estamos viviendo como sociedad el resultado, las consecuencias de un problema estructural que hay en la policía. Entonces yo creo que en esta ocasión, para no deslegitimar este proceso que inició hace unos meses y que se está trabajando en esa dirección, yo creo que sería bueno que aceleremos ese aspecto de todo lo que sería eventualmente este proceso de transformación. Eso va a crear más violencia, más enfrentamiento entre la policía y los ciudadanos, porque el ciudadano va a temer que luego de ser apresado, va a ser... lo van a... lo van a linchar, como como públicamente, como dicen, va a ser... va a salir muerto de los cuarteles. Antes era el enfrentamiento, ahora el temor es que lo lleven al cuartel. Entonces ese es un problema muy grave y es un mal indicativo. El senador del Partido de la Liberación Dominicana, Iván Lorenzo, solicitó mediante una resolución la intervención de organismos internacionales. Por eso estamos sometiendo en el día de hoy una resolución que invita a la Alta Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización Mundial para la ONU, así como el Observatorio sobre Derechos Humanos y Amnistía Internacional. Estos tres organismos internacionales estamos invitándolos porque la policía no puede ser juez y parte. Quien está... quien está asesinando jóvenes y permitiendo que mueran jóvenes en las cárceles de la policía, es la Policía Nacional. En consecuencia no son ellos los que tienen que hacer investigación. Generando el cuerpo del orden con relación a lo que es una reforma, porque hemos visto que después de poner el tema en la mesa de la reforma policial, es que estamos viendo que se ha incrementado más la violencia. Entiendo que se debe de reclutar personal de la conducta especializada para que determine cuáles son las consecuencias, el por qué la Policía Nacional, los miembros de la Policía Nacional, están mostrando resistencia a esto. Estuvo con ustedes Jack Miminaya.